Daf yud het. Amarabá, estábamos hablando sobre el caso que a Mulyerno, en medio de Tashmish, había visto para su marido que ficou impura, a Mishan falou que le debe esperar para sair. Y si no esperó, salió con Eber Kashe, Hayab Shtaim, él está obligado a trazer dois corban jatat y explicamos un pela entrada y otro pela saída. Pela entrada, porque era una data probable que iba a haber la menstruación, no debería ser entrado. Y pela saída, porque teve proveito cuando salió con Kishuyo. Las dos obligaciones de jatat tenemos pruebas de Mishnah. Y también tenemos pruebas de Mishnah, que hay para la entrada. ¿Qué está escrito? Limsa al-sheloh tembe'ih be'harabim be'korban. Si después de Tashmish o Ome limpió o Eber y encontró sangre, no pano, consideramos que certeza bello de Ela. No medio de Tashmish ficou impura. Los dos están impuros. Ela por Nida y él por Boel Nida. Por ter relación con una mujer Nida fica impura siete días. Y los dos deben trazer el corban, pero pecados sin querer de Nida. No se trata que era la data de la menstruación, la data probada de la menstruación que debería ser prohibida de Tashmish. Es prohibido de Tashmish y el Ifeiz. Por eso es Hayab, Hatat, para la Kiniza, para la entrada, para el inicio de la Bia. Entonces, tenemos que probar que no hay que hay que hay dos. Pero no hablo de Tashmish y el Ifeiz, pero no hablo de Tashmish y el Ifeiz y el Ifeiz. Podemos explicar que no era la data de la menstruación. Entonces, el inicio todavía es permitido, no ten chatat. Mismo que ficou impura en el final. Y aquí dice Hayab, Hayab sobre la Perisha. Ve que tiene la Perisha en la Mali y Atán Ale. Si es por Perisha, ¿para qué precisa repetir esa Mishná Masehe Nida? Ya estudiamos aquí en Shebuot, no es la Mishná. Responde, Hayab, este irashkoyyan, imzal, shelate, mein, besafe, quturime, acorban. Ya que en esa Mishná tenemos un jidush, que se encontró sangre en la ropa. No pano que era se limpio. Si fue, luego también consideramos que hay certeza tan impura en la hora de la relación. Y tras el encorban. Así fue, después de algunos segundos, hay que tener dudas. Pero hay que tener cuidado. Después de la relación, hay que tener cuidado con el corban. No trajes de la corban, y también hay que tener cuidado. Porque no hay que tener cuidado. No trajes de la corban, no trajes de la corban. Pero hay que tener cuidado con el corban, que no hay que tener cuidado. Y no hay que tener cuidado. Pero no hay que tener cuidado. Lechái la mocking la azulación de mi Baby que several de ellos se le dio con un maldito y le dio con un maldito. ¡Aquí era un maldito que se le dio con el maldito! ¿Cómo? Me dijo que era un maldito y le dio con el maldito y fue una huérve. Matakito Nimtza encontró sangre después que limpió. Nada de la relación, no sabía que si no se trata que él sintió que está en pura en los medios y falló para él. Si vos se di perilla, entonces ya tenía conocimiento antes, si él avisó. Por eso, tenemos que explicar de nuevo, como prueba de Rabat, que se trata de Zabugle Besatá y sobre Agenizá. Amaló Rabat Tzahísma de Kama Rabat. Rabat falou para Rabatá, no pregunta eso. Escucha que fala tu Rabino, que se trata sobre Perisha. No, dice Rashí. Zabugle Besatá, que vamos a alejar Rabatá, Rabatá. Rabatá falou para Rabatá. Escucha que falou Rabatá. Que acá ahora está preguntando que love Perisha. ¿No da para explicar Perisha? Por causa de esa pregunta de Nimtza. Amalé, Echimá Tzit. Leocamá ve Knisá. ¿Cómo usted quiere explicar que se trata de Knisá? Que si usted está probando, que ya que el Kito se encuentra, se trata de Inicio de Abía. Pero para eso tenemos que hacer otra pregunta. Si hay Inicio de Abía, de Tania, ahora, a Baratá dice sobre la Mishná. De Mishná. Esto es el Mishná Tzit que se trata de la Mishná, que se trata de la Mishná. Que la Mishnáってる la Mishná Tzit que se trata de la Mishná... Ahora en la Mishná te jasé explicaré hablar discerniente sobre Parisha. Como en minutos y después va a explicar esa buena idea. Entonces vamos, vamos a interesar de encarceler가� VRAT. Por favor, Kismán 경우에는 rebusRA Isaiah. Esto es un mensaje que no se hace que no se haga que no se haga. Esto que hacemos que no se haga que no se haga. Y lo que está escrito hace es sobre la continuación. Haberá que continúa. Ya me llamé la teoría de Abraham y Meta y el mensaje que no se haga que no se haga. Esto es un mensaje que no se haga que no se haga. Pero la zona de la pérdida es un mensaje que no se haga. Pero le digo que es un mensaje que no se haga que no se haga. Cuando acontece a tu mano, no me da relación. Amarabuna me se me deraba. No es ese sepionaba. Carca, hace un detuve. El finca apoyado. Finca los dedos de las manos. La tierra quiere decir. La cama. Fica apoyado el peso del cuerpo en los dedos. Hasta el órgano masculino. Ficar pequeño. Y de esa forma puede salir sin a la. Betubek. Es decir, ashorado. La hubado. Si consigue hacer eso para nuestro provecho. Amarabá. Yo también. Y también me llamé. Me voy a la yopatú. De esta mishná. Podemos deducir. Con una persona que tiene relación con una mujer prohibida. Pero con el órgano masculino. Met. Sin quichuy. Epatúr. Dice, acá está hayab. Acá, más está más patúr. Mishundé a nosotros. Si, vos decís que mete hayab. ¿Por qué dice a Mishná que espere a Sheyamut a Eber y Epatúr? Eso porque es Anús. Porque ahora no tienen. Tienen que salir de cualquier manera. Y Anús. Que perecha mi ya no me neftar. Anús. Si es motivo de por Anús. Afí lo que no espero. Ya que no tiene diferencia entre Ebermét y Eberjay. Que se llama Epatúr por Anús. Amarabá. Y el Eolá y Marejá. Me llamé el Bebá de Hayab. Que jamás está más patúr. Mishundé a Anús. No es verdad. Epatúr. Si esperó. Epatúr por Anús. Vea de Amartá. Que para mí me llaman a Eberjayab. Se acercó. No hay muertes. Pires. No hay meru. Ba. Si no esperó. Eberjayab. Y no es Anús. Porque debería tener esperado. Para tener menos placer. Amarabá. Abájabá. Y en qué. Matzin. O Arruja. O que tzara. Venirá. Entonces también. En la edad. Temos dos caminos. Un cumplido. Que esperar. Ahí Epatúr. Otros ahí. Luego. Que tzara. Echayab. Vea. Nan. Ba. Migdashtan. Nos estudiamos. Que en los Migdashtan. Dos caminos. Que tzara. Echayab. Y arruja. Que tzara. Epatúr. Arruja. Echayab. Por qué. Por qué nos habló también en el edad. Que existe dos caminos. El. Amarle. Mishundela. Dame. Arruja de Aja. Que tzara de Aja. Arruja de Aja. Que tzara de Aja. Nos habló esa semelhanza. Porque no son iguales. O caminos. Katzar. Que aquí en el edad. Echayab. Quien entra en la humildad. Si salió. Pero camino corto. Epatúr. Y viceversa. Ahora estamos explicando. Que Abaye. Faló de Jul. Puede ser que me llame. Bebe. Apatúr. Hayab. Y por qué. Epatúr. Por Anus. Si te falas que Anus. Que dice que no era. Data de menstruación. Si no. No era Anus. Y cuando hayab. Están. Arruja de Aja. Arruja de Aja. Es que no. Abaye. Plicó. No. Inicio. Subía. Que hayab. Chata. Y explicamos. Que se trata. Samul. Besata. Porque si no. No. Ten. Chata. Te Anus. Que. Yitma. De Abaye. Bebe. Abaye. No. Tzara. Splicando. Amishna. Amishna. Se refiere. She. No. Samul. Besata. Como. Esplicó. Abaye. Semun. No se trata de la Misiona, pero en otro caso, que si era Samur, la Bessata, y Piresh, y Eber, el Met Chayam, Shtaim, va a minner beata ben Yosef, en la Kunia, y el Bishimón, en Yosef, en la Kunia, azara, levoe, ni da, menayin, min la Torah, de donde sabemos la advertencia pela Torah, que es prohibido tener relación con mujer ni da, que no se trata de la naciona, que no debes seguir logo, la pregunta es sobre el caso de Misiona, ¿dónde está escrito? Si no hay una relación que es impura, que no debes seguir logo, El mal es que el mal es que no se le ha dado, lo que es la maldad, lo que es la maldad, lo que es la maldad. Pero lo que ya está en la maldad, lo que es la maldad, lo que es la maldad. Entonces, lo que dice, lo que dice. Lo que dice que es que no lo dice. ¿De dónde sabemos lo que dice sobre ese caso? ya que masaje ahora yo. Falo que ese caso de unidad te hace y te lo hace. Amar a papá marcará el Loti Krab. Loti Krab le galo te levanta. Sobre el nidad. No es Loti Krab, ahora explica. Loti Krab, no me lo te froshu. Loti Krab, que si no se afasta. No sale del medio de la vía. Espera, porque si Loti Krab no se aproxima, encontramos lo que también significa no se afasta. Dictiq, aumerim, kera, veleja, alti, gashbiki, kita, shtiha, osamea, ares, falaban para sattikim. No se aproxima a mi, porque vos se vas a impurificar. Lontare veleja, kisitifrosh, se afasta. Dictiq, aumerim, kisitifrosh, se afasta. Aquí advertencia. Que mismo que ainda está pura, no podete tashmish Nese día donde va a iter a menstruación. Calculando según las menstruaciones anteriores. Eso es llamado perishah samukh laveset. Y consta en shohan aru yore de asimankov pedalet. Que harajah es de la banan. Es aquí el de la shahaz makta be'alma. ¿Cuánto tiempo que ha prohibido el tashmish? Amarabah onah. Onah es o día o noche. Según la última menstruación. Entonces, onah es un período. Amarabah. 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 Advertencia. Dictiq. Leabdil. Benatau. 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 Sanayi shatisasi. Ve'aleda al-zahar. Y, si aciemankov. Quien cumple Salahadi afastarse en la hora de menstruación. En esa onah. Ten méritos como recompensas de te filiOS. Meninos. Como es descrito de pueblo y al edad al-zahar. Be'alabah. Avialobanim. Revolución de Abdi'l y de Orot. Se escribió en Abdi'l y después de Orot, en Israel, que iba a hacer filios aptos para ser mares de Orot, para orientar a la chota. Amar B'hiya Barba, Amar B'yohanan. Todas las abdi'l y las llamas de Shabbatot, había los barrios de Harim. Todo quien hizo Abdi'l como vino, explicó el rabo Chaim Kaniecki, solo vino para esa cívula, y no suco de uva, que le ten filios omez, le escribió en Abdi'l y en la chota. Esa había abdala de Monsai Shabbat. Él escribió en Abdi'l y en Israel, y le dije a los barrios de Harim. Dice a los barrios de Harim, y le escribió en Abdi'l y a los barrios de Harim. Todas las abd'l y les llamas de Shabbatotot, se le llamas de Harim. Que era discreto, en la hora de Harim. Había los barrios de Harim. ¡Gracias por ver el video!